El INALDE generalmente lo lleva a uno permanentemente a cuestionarse el papel que está jugando en la familia, el papel que está jugando en la sociedad, el papel que está jugando en el país. Y realmente uno aprende a través de las enseñanzas del INALDE a cuestionárselo. Cuestionárselo no solamente en las actividades o en las actuaciones específicas individuales, sino también de forma general, de cómo estoy yo desarrollándome en la sociedad. Y eso es una enseñanza valiosa en una sociedad como la nuestra, que tal vez necesita el que todos nos cuestionemos qué estamos aportando y qué estamos haciendo por el bien de la sociedad como sociedad. Ese es uno también de los enfoques a los que me refería que permanentemente, a pesar de haber salido del INALDE, todavía me sigue aportando y todavía me sigue enseñando.